Hola Leo, hoy es jueves 17 de mayo de 2018 y sigue tus iniciativas, tus ideas, pero al mismo tiempo flexibiliza tu mente para que puedas adaptarte a los cambios profundos que están ocurriendo en tu vida amorosa y laboral. Hay personas entrometidas que deben ser puestas en su lugar. Si alguien se interpone en tu vida sentimental, recházalo sin reservas y por supuesto sin tener que acudir a los insultos ni ofensas que no van con la educación y formación que tu profesas. Las personas negativas siempre tratan de arrastrar a los demás a su círculo depresivo y por lo tanto debes responderles con clase y categoría. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si puedes y tienes las condiciones, trata de salir a un lugar donde haya muchos árboles, ya bien sea durante el día o al terminar tu jornada de trabajo. Regálate vida y salud en tu periodo de respiración abundante, así que siéntate en la tranquilidad y en la inmensidad y vuelva a recuperar tu norte energético. En cuanto al tema del trabajo, utiliza tu ordenador o tu computador o tu teléfono para ponerte al día en comunicación con personas que puedan darte, por ejemplo, un trabajo extra o ayudarte con un problema de ocupación laboral. Sea como sea, alguien te puede echar una mano para progresar. En cuanto al dinero, si hay dinero de por medio en un negocio o contrato que vas a emprender, es vital que firmes los papeles, aunque sobre todo las personas envueltas en el negocio sean parientes o amigos, te dará mucha más confianza, pero no por ello te confíes al 100% con los ojos ciegos, o sea, siempre lee absolutamente todo. En cuanto al amor, serás admirado o admirada y tendrás reconocimiento por todos cuando actúes siguiendo tu naturaleza personal, con la frente en alto, conquistando a todos con el impacto carismático de tu personalidad. En cuanto a si estás soltero o soltera, este periodo astral se presenta con múltiples oportunidades en el terreno emocional. Tienes grandes dosis de lucha interior y puedes llegar a sorprender a la persona que te gusta con gratas novedades y sorpresas. Así que conquista con tu actitud, Leo. Tu nivel energético de hoy es moderado. La situación que debes de aprovechar es la pujante fuerza de tu personalidad que a todos admira, porque la verdad es que eres un signo poderoso, pero solo cuando te lo propones, claro. Lo negativo, lo que tienes que evitar es querer hacerlo todo a tu manera sin atender a las sugerencias o ideas de quienes saben más que tú. Cuidado también con la arrogancia y las actitudes dominantes. En cuanto a las compatibilidades, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, Aries, Leo, Sagitario, así como con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra, pero va a estar poderosa la situación con Tauro hoy. En negativo, cuidado a la hora de discutir con alguien del signo de cáncer, porque podría llegar a desesperarte mucho el convencimiento que tienen de las cosas y hoy si discutís de temas relacionados con el amor, puede haber algún tipo de discrepancia. Pero no olvides que es pasajero, no es para siempre, solamente por hoy. En general, muy bien con los de fuego, sea tu elemento, Aries, Leo, Sagitario y no tanto así con Cáncer y Escorpión, que son de agua, pero de todos modos tienes, pues imagínate, 10-11 signos con los que te vas a llevar muy muy bien y vas a tener armonía y felicidad. Aprovechate de esa influencia. Hasta mañana, Leo. ¡Disfruta de tu día!